Ya hay acuerdo para crear centros controlados dentro de la Unión Europea para los migrantes que entren de manera irregular. El Pacto de los 28 Estados Miembros tiene varias claves. Cada país decidirá voluntariamente si abre o no un centro para migrantes en su territorio. En estos centros se separará a los migrantes en dos grupos. Por un lado, los solicitantes de asilo, que serán reubicados en los países que se ofrezcan también voluntariamente a acogerles. Por otro, los inmigrantes económicos, que serán devueltos a sus países de origen. Se pide estudiar la posibilidad de abrir otros centros similares, denominados plataformas de desembarque. Estas plataformas estarán en terceros países fuera de la Unión Europea. Estos países podrían estar situados en el norte de África o también en los Balcanes no comunitarios. Es una opción que genera muchas dudas legales y que, en cualquier caso, solo sería posible para migrantes recogidos en aguas internacionales. Se enviarán 500 millones de euros adicionales al Fondo Fiduciario para África, que intenta combatir las difíciles causas que llevan a estas personas a emigrar. También se apoyará económicamente a los países de origen, tránsito y llegada de migrantes, como España y Marruecos. Se reconoce la labor que está haciendo España como país para abordar esos flujos migratorios. Además, se insta a incrementar los esfuerzos para aplicar totalmente el acuerdo de 2016 con Turquía. Pese a las continuas noticias de llegadas de migrantes de estos días, el flujo se ha reducido en un 96% en los últimos años. En 2015 llegaron a Europa más de un millón de migrantes a través de aguas del Mediterráneo. En lo que va de 2018, la cifra no llega a los 45.000. ¿Por qué es tan intenso entonces el debate migratorio en este momento? La clave está la situación política de dos países. En Alemania, los socios de Merkel amenazan con romper la coalición de gobierno por las diferencias sobre la política de acogida de refugiados. Y en Italia, el nuevo gobierno formado por una coalición populista ha cerrado los puertos a las llegadas de buques de ONGs como el Open Arms, el Aquarius o el Lifeline. Este acuerdo llega tras el fracaso del sistema de cuotas de 2015, que debía repartir a 160.000 migrantes entre los Estados miembros y solo reasentó a 30.000. Hasta ese acuerdo de 2015, cada país gestionaba individualmente la acogida de inmigrantes. Veremos cómo funciona el nuevo pacto. Todo depende de la voluntad de los países.